Ahí está Vamos a firmarle a él por acá, que yo creo que contamos Claro Y voy a cantar La que? La que? La que? La que? La que? La que? Que? The? Da? Tu? 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 Un canto a la vida Tengo que cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y dar las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Ventecir por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amar Mi sublime oración Volando voy Muy dentro del alma Estuve mejor Regalo de amor Que tuvo mi ser Y es en mi jardín Perfumada flor Gloria de miel Mamu y pariú Uñata en mi Roja y crua se teva Dereza perru Coen yo mi piña Dereza perru Canta mi corazón tu íntima canción, por mi dulce amada, mi sublime oración, modulando voy, muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. No, si no tienes más.